Cansados de esperar, dicen estar los residentes en el sector Ugamba, en esta ciudad, a quienes en el 2017, tras el paso de los huracanes María Irma, el primer mandatario les prometió un puente vehicular por el deterioro que la actual presenta. Exigiendo la obra, han iniciado varias actividades de protesta. La más reciente, una crucifixión. ¡Si no arreglan el puente! ¡Aquí va a ver Cantera! ¡Si no arreglan el puente! ¡Aquí va a ver Cantera! El puente de Ugamba es una de las principales demandas del Movimiento Social Popular. Las autoridades del gobierno, cuando en aquella, hace ya dos años, que se dieron una serie de lluvias, prácticamente se llevaron el puente, lo declararon de emergencia. Cuando se declara de emergencia es para hacerlo de inmediato. Hace seis meses que yo lo vi ahí, el gobernador Juanito, y dijo que iba a construir este puente y se ha vuelto bulto. Ellos están robando todo el dinero del pueblo porque los beneficios nomás es para ellos. que ya este puente ha sido declarado de emergencia y que las autoridades del gobierno no han dado solución. Que este puente ya es obsoleto, que este puente es un peligro para esta comunidad. Y preguntamos, ¿qué esperan? Que hayan muerto. Esta es una obra que se vio aportada cuando la tormenta amarilla y que el puente, aquí no está en las condiciones aptas para la comunidad usarlo y más con las condiciones de que nosotros tenemos una escuela y que por aquí caminan cientos de niños a diario. Sin embargo, a pesar de que el propio presidente de la república estuvo aquí encima de este puente, se comprometió que se iba a construir de manera inmediata y se declaró la provincia en estado de emergencia. Por lo tanto, nosotros no entendemos cómo el gobierno declaró en estado de emergencia esta provincia y no se ha construido esa obra. Afirman hasta tanto la promesa no sea cumplida, se mantendrán en pie de lucha en las calles. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.